Compatriotas, una de las bromas más ridículas que nos ha dado la política mexicana regresa. ¿Se acuerdan de Juanito? ¿Se acuerdan de este sujeto que se ponía así, un listón en la cabeza como Julio César Chávez antes de pelear? Compatriotas, este sujeto que causó muchos bochornos hace 10 años, 15 años, ah pues regresó, no da su pinche brazo a torcer, el güey aún cree que es político. Ese cabrón es político lo que yo tengo de pinche bailarín de ballet, cabrón. Compatriotas, te hablaré de eso y otras muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Ahí está, mírenlo. Ahí está el sujeto. Antes de continuar para hablar de este tema, te voy a decir qué está haciendo, dónde está el sujeto. Le quiero dar gracias a las personas que me dan dinero. Ya van varias veces que me despierta YouTube en el celular y dice, Juan Pérez te envió 50 pesos y yo ahí todo modorro ahí. ¿Quién me está dando pinche dinero en la madrugada? Ah, pues no, yo no me había dado cuenta que YouTube te da la opción de que me des dinero. Yo no sabía, compas, no sé si se pudo solo. El asunto, compas, es que muchas gracias si tú eres de los sujetos que me despiertan porque ahí me aventaron un varo. Si te agradece, muchas gracias. Ahora, muchas gracias si compartes esto en Facebook. Deja tu like. La página está castigada, igual es más valioso si le das like. Si ves esto en YouTube, aquí todavía no me joden, aunque estoy en advertencia. Igual, deja tu like. Muy importante. Ahora sí, maldita sea, a entrar de lleno al pinche tema ridículo. Me gustaría hablarte de otra cosa. O sea, en el video pasado te dije que la inflación en México va a la baja, compas. Eso es muy bueno. Pero en este video te hablo de algo que, digamos, es entretenido. Es parte, pues, de esa basurita que trae la política. La política trae temas interesantes, controversiales, polémicos, obviamente, y también cosas ridículas. Y también cosas, pues, basuras. Y yo considero este tema un pinche accidente político de hace 15 años que no quiere morir, compas. Básicamente, aquí dicen, Rafael Acosta, mejor conocido como Juanito, se registró como aspirante a la candidatura presidencial ante el Comité Organizador del Frente Amplio por México. Últimamente que cuando leo Frente Amplio me ofendo porque yo tengo la Frente Amplia, compas. Miren, estas no son entradas, cabrón. Estas, estas son, este, este, ¿qué serían? No son entradas, son viaductos, lo que yo tengo. Compas, pues, el asunto aquí, maldita sea, es que me siento agredido cuando leo Frente Amplio. No, no se crean. El asunto es que es eso. Juanito apareció hoy con una carpetita, con su pinche listoncito menso. Creo que es el mismo de hace 10 años, no ha lavado. Esa cosa huele peor que el culo de elefante del safari. Compas, patriotas, ¿qué chingados quiere? Pues ahí dice que aspirante a la candidatura presidencial. ¡Ay, cabrón, no quiere nada! Bueno, ¿quieres primero ser, este, no sé, alcalde, diputado? Así ya de la nada quieres ser presidente, Juanito. ¿No quieres ser presidente de Estados Unidos, mejor, compa? Juanito, ¿qué te parece esto? Presidente del mundo. Lo podemos lograr, Juanito. Tenemos que ir a la ONU, metemos solicitudes para que seas el primer presidente del mundo, Juanito. ¿Sí o no? Tengo dinero, ¿lo hacemos? Y Juanito me va a mandar un mensaje en la noche. Maca, estoy adentro. Hay que hacerlo. Esa presidencia mundial es mía. Compatriotas, el asunto es ese, Juanito. ¿Pero quién es Juanito? ¿De dónde salió? ¡Qué chingados! Pues, compas, yo me tuve que ir a Wikipedia, hijo de la chingada. Porque, la neta, yo sí recuerdo haber visto todo este pinche desmadre de Juanito. Pero, en aquel entonces, yo no estaba enfocado en ver noticias. Este, yo estaba enfocado en ver pornografía. Tenía, ¿qué? 20 años. Y cuando este pendejo andaba ahí haciendo noticias. ¿O qué edad tenía yo cuando Juanito andaba haciendo sus mamás? No sé, el punto, compa, es que yo no estaba metido, no me informaba sobre política mexicana. Cuando este sujeto salía en la tele. Pero sí recuerdo, recuerdo que se lo achacaban mucho a AMLO. El asunto es este. ¿Quién es este infeliz? Rafael Ponfilio. Se llama Ponfilio. Es la primera vez en mi desgraciada vida que conozco, que sé de un nombre. Ponfilio. Ponfilio. Es la primera vez que escucho ese nombre. Ponfilio. Ponfilio. Parece filia a algo. Bueno, Rafael Ponfilio Acosta Ángeles, alias Juanito. Ciudad de México del 63. Es un activista político mexicano. Perra madre. Tan sencillo. Haciendo ridiculeces. Tienes un título tan bonito como activista político mexicano. Yo quisiera ser activista político mexicano. Juanito lo es. Y yo no, cabrón. ¿Qué me faltó? ¿Exceso de neuronas? Maldita sea. Dice aquí que se desempeñó como jefe delegacional de Iztapalapa en 2009. Y tú en este momento dices, ¿qué? ¿Fue jefe delegacional? ¿Alguien votó por este imbécil? Ah, compatriotas. Es que la novela estuvo muy interesante. Por ahí unos medios ya te están resumiendo. ¡Qué sabroso! El asunto es este. Miren. Carrera política. Tras un conflicto en las elecciones internas para elegir al candidato para jefe delegacional en el partido de la Revolución PRD, fue declarada ganadora Clara Brugada. Su contendiente, Silvia Olivia Fregoso, de la corriente de Nueva Izquierda, apeló al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que intervino en la elección PRDista. Anuló el triunfo de Brugada y obligó al PRD a registrar a Oliva como candidata. El asunto es que el pinche puerco corrupto Poder Judicial, supongo, ahí hizo una fechoría para que la que ganó, pues, ganara, y pusieron a otra. Debido a la afinidad política de Brugada y Andrés Manuel López Obrador, ex-candidato a la presidencia de México por el PRD en el 2006, este decidió apoyar al petista Rafael Acosta, y durante un mitin proselitista simularon una toma de juramento para que, en caso de vencer en las elecciones, declinara el cargo para que el jefe de gobierno del Distrito Federal propusiera a Clara Brugada ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, como encargada del gobierno de Iztapalapa. Perdón, Iztapalense, dice. Iztapal... No, perdón. Iztapalapense. ¿A poco el gentilicio de Iztapalapa es Iztapalapalense? Iztapala... No. Iztapalapense. Un saludo a todos los Iztalap... Iztalata. Me va a salir. Un saludo a todos los Iztalapalapenses de Iztapalapa. Chingada madre. El acto provocó un intenso debate en los medios de comunicación que criticaron la acción e incluso llegaron a ridiculizar al entonces desconocido candidato. Ahí, como este asunto era medio de López Obrador, los medios de comunicación, pues, le comenzaron a humillar a Juanito, cosa que no es muy complicado. Sabemos que el sujeto apenas sabe dónde está parado el cabrón. Dice aquí... Sigo leyendo. Entonces, dio a entender que no cumpliría su promesa de dejar el cargo. Aquí es el asunto, compas. Aquí es de por qué yo sabía que este sujeto es un patético infeliz que no sabe dónde está parado. Ya me está cayendo el 20. Leyendo este resumen de Wikipedia, ya me está cayendo el 20. Ya lo recuerdo. Es verdad. Este sujeto ganó porque López Obrador hizo que, pues, el asunto se entendiera. Pero el asunto era que este güey tenía que renunciar. No quiso renunciar el perro. O sea, no, 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 no terminó con el trato. Eso fue lo que pasó. Se engolosinó con el poder, compa. Le pasó lo de a Evo Morales. Recordemos que el propio Cottonhead AMLO le criticó a eso a Evo Morales. En una mañanera, yo recuerdo, a mí no se me olvida. AMLO dijo, lo único que le criticaría a Evo es que trató de reelegirse otra vez. O sea, Evo fue presidente y creo que se religió de manera legal. Pero se quería volver a reelegir, cabrón, modificando ahí la... Ahí fue cuando AMLO dijo, ¿qué pasó, mi Evo? No mames. Y de ahí mi AMLO aprendió. Porque si mi AMLO se quiere reelegir, AMLO sabe que el imperio le avienta unos cohetes como a Allende. Que, por cierto, López Obrador ya dijo, confirmó que va a visitar Chile al homenaje de Allende, compa. Me da miedo, cabrón. Porque suena perfecto para que Estados Unidos, el Pentágono de la CIA, haga de las suyas y haga algo. Pero bueno, compatriotas, el asunto es ese. Juanito, pues, ganó gracias a que López Obrador, pues, quería, pues, que se entendiera el movimiento. Pero Juanito no cumplió parte de su trato. Cuando se enfermó de poder, como pasa con la gente ignorante, cuando llega al poder, se enferman de poder. Este... Y pues no quería renunciar. No renunció el infeliz. Estigo leyendo. Acosta Ángeles logró ganar en las elecciones a jefe delegacional. Como jefe delegacional electo, en continuas declaraciones dio entender que no cumpliría su promesa de dejar el cargo. Esta situación incomodó al sector leal a López Obrador dentro del PRD y PT, aunque fue apoyada por el PAN. Fíjense desde cuándo el PT está con López Obrador, ¿eh? Desde que estaba en el PRD. Tiempo después y luego de reunirse con Marcelo Ebrard, Acosta anunció que sí solicitaría licencia por motivos de salud. ¡Atención con esto, compas! ¡Chequen! No quería renunciar el perro. Entonces, AMLO, ¿a quién mandó? Allá desde entonces, uno de sus más cercanos, Marcelo Ebrard, Cazahubón. Y quién sabe qué habrá hecho Cazahubón. Le habló bonito al oído, al Juanito, que mi Marcelo Ebrard, pues, metió en cintura a Juanito, lo hizo entender. Y Juanito por fin renunció a jefe delegacional. ¡Maldita sea! O sea, compatriotas, el asunto es ese, Juanito, ¿por qué se le vio en las oficinas tratando de registrarse para algo? Porque la derecha lo llamó, la derecha puerca, se hace necesitar de basuras políticas como Juanito para hacer lodo de algún tipo. O sea, básicamente, hay gente a la que le sirve la basura, ¿no? Hay gente que hace dinero con la basura, sin hablar metafóricamente. Ah, pues, en la política también. Yo veo que la derecha está haciendo política con basura del pasado. ¡Compatriotas, malditas, eh! Así está la cosa. Yo te exhorto a que le des like a este video. En la descripción, México Inexplicable, hay nuevos videos, ya los subí, maldita sea. También en México Embriagable. También tenemos redes sociales, sígueme, que la cosa está creciendo en México. En México Inexplicable de YouTube ya tenemos 52 mil suscriptores. ¡Vamos por los 100 mil, maldita sea! Ahora sí, perres, chipa a la izquierda, abur.